Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Os hago este vídeo para mostraros una manualidad que podemos hacer en casa en estos días fácil y ecológica. Os hablo de realizar flores decorativas para dar un toque de alegría a nuestro entorno y también celebrar la bienvenida de la primavera. Para ello vamos a necesitar materiales muy básicos que todos y todas podéis tener en casa, como por ejemplo rollos de papel higiánico vacíos, una vela, un trocito de hilo, unas tijeras y lápices de colores. ¿Os apetece que os enseñe cómo se hace esta manualidad? Pues manos a la obra. En primer lugar cogemos el rollo de papel y lo aplastamos sobre la mesa para dejarlo bien plano. Después cogemos la regla y marcamos en el rollo el tamaño que van a medir nuestros pétalos. Yo por ejemplo he elegido que sean pétalos de un centímetro. Los marcamos todos y luego los recortamos. Cogemos las tijeras y por la marca que hemos hecho cortamos los pétalos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pétalos. Muy bien, pues una vez recortados lo vamos a colorear con los colores que más nos gusten. Elegir colores llamativos, que ya sabéis que la primavera sirve para alegrarnos un poco la vista. Yo voy a utilizar el rojo. Así que nada, pintamos los pétalos de colores, ¿vale? Por un lado y por otro. Bueno, como veis ya están todos coloreados. Yo he echado por utilizar dos colores y también lo he pintado por dentro. Así. ¿Vale? Para que queden más bonitos. Pues bien, el segundo paso que tenemos que hacer es cortar el hilo. Yo he cogido un hilo de este tamaño, unos 50 centímetros aproximadamente. Y ahora vamos a meter los pétalos por cada extremo de nuestra cuerda. Si pueden ser de colores diferentes, mejor. Pues bien, a la misma altura hacemos el nudo. Un nudo simple. A ver. Y lo apretamos fuerte. Bien, después le damos la vuelta y ponemos el nudo sobre la mesa. Y a continuación volvemos a meter un pétalo por un lado y otro pétalo por el otro lado. Los juntamos en el centro y volvemos a hacer el nudo. Y volvemos a apretar fuerte. Bien. Y le volvemos a dar la vuelta. Y volvemos a meter por cada ladito un pétalo y otro pétalo. Y la misma operación. Hacemos un nudo fuerte. Lo apretamos. Para darle un poquito más de resistencia le podemos hacer otro nudo. Así. Y ya queda formada la flor. Lo metemos por aquí. Y este es el resultado. Y podemos ya pasar a colgarla. Y? 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 Y?